bueno alguien más que quiera saludar y después ya vamos a lo que nos compete que es compartir un poco el tema hola cristian hola hola quién va a lo que me habla y no porque no le veo sol más hola sol más cómo estás qué tal un gusto qué bueno qué gusto también que hayas podido estar con nosotros el día de hoy bienvenida gracias gracias bueno excelente bueno chicos entonces ahora yo les pido que pongan otra vez en silencio sus micrófonos sus cámaras también apagaditas para que de esa manera nos concentremos en lo que voy a ir compartiendo con ustedes a partir de este momento entonces vamos a ponernos en la presencia del señor y vamos a pedirle que él bendiga todo lo que vamos a compartir en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor nos ponemos en tu presencia queremos pedirte que nos bendigas que derrames tus gracias sobre nosotros y que cada cosa que vayamos a hablar y escuchar a ver sea para tu mayor honra y gloria que al terminar esta breve jornada de formación y de oración podamos salir más enamorado de ti y más deseosos de servirte y de seguirte gracias por esta oportunidad y gracias por este tiempo que nos das amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno excelente en espíritu y en verdad pensé mucho en la frase que iba a usar para dar este primer taller este primer tema y quería que sea algo que nos llame justamente a vivir nuestra fe en todas las dimensiones y en todos los ámbitos posibles y yo creo que la frase de espíritu y verdad nos dice mucho no nos dice mucho de eso de que nuestra experiencia con cristo no tiene que ser solamente espiritual sino tiene que ser una experiencia verdadera que tiene que llevarse a la vida real que tiene que llevarse a la vida cotidiana a lo que hacemos todos los días de nuestra vida entonces por ahí un poco vamos a vamos a caminar esto que es en espíritu y en verdad entonces por ahí va a ir un poco la cosa si es importante que entendamos algo que desde un principio quiero dejar bien en claro lo que queremos nosotros a partir de esta experiencia es comenzar a vivir nuestra fe con más coherencia yo he visto con mucha preocupación no sé si ustedes me dirán aunque sea por mensajes si estoy equivocado que en los últimos años muchos de los que dicen llamarse cristianos, católicos y muy especialmente los jóvenes perdón han depositado toda la fuerza de su fe en la acción o sea una fe con obras que claro que es muy muy importante que se yo haciendo colectas haciendo campañas haciendo un montón de cosas una fe basada también en la emoción porque me siento muy feliz con mi grupo con mis amigos compartimos, hacemos asado jugamos partidos o sea vivimos una experiencia de comunidad que nos fortalece pero veo que muchos de nosotros hemos descuidado de alguna manera la fuerza espiritual particular personal de cada uno porque hablando con la gente hablando con muchos hermanos y hermanas que ya llevan cierto tiempo caminando con Jesús o sirviendo en la iglesia sale un montón de cosas que a mí me llaman la atención por ejemplo si yo les preguntara hoy a ustedes y ustedes pregúntense y respóndanse sinceramente no hace falta que me lo digan ¿cuánto fue la última vez que te confesaste? así con sinceridad ¿cuántas veces al mes? para no decir ni siquiera a la semana porque ya a lo mejor vamos a ser exagerados ¿cuántas veces a la semana vas a misa? sí, del trabajo en mi familia, mis actividades, etc todos sabemos que tenemos un montón de ocupaciones que probablemente no nos dejan asistir con la fluidez que quisiéramos pero ¿cuántas veces realmente vas? ¿y cuántas te gustaría de verdad ir? ¿cuántas veces al día tomas tu biblia y la lees sin importar que no sea el evangelio del día simplemente por el gusto de de leer y conocer un poco más de la palabra de Dios es más ¿tenés una biblia? son cosas que a mí me cuestionan porque veo que hay muchos hermanos y hermanas viviendo su fe basadas solamente en esas cuestiones que cité anteriormente pero que no han hecho a su fe o su experiencia de Dios parte realmente de su vida cotidiana ¿sí? es como que yo me he visto de cristiano los días que me reúno con mi grupo y el resto de los días sigo siendo yo otro ¿no? y bueno por eso nace en espíritu y en verdad con el deseo de que empecemos a vivir una fe un poquito más coherente somos limitados somos pecadores vamos a caer no vamos a equivocar y seguro que vamos a meter la pata más de una vez pero si no empezamos a intentar vivir nuestra fe con coherencia más tarde o más temprano vamos a ser devorados por el mundo vamos a ser devorados por la tristeza por la ansiedad por el miedo por un montón de cosas que en este tiempo de pandemia han sido realmente muy fuertes en nuestra vida ¿no? entonces hoy yo quiero invitarte a vivir esta experiencia del espíritu y en verdad solamente si estás dispuesto sinceramente sinceramente a comenzar a proponerte vivir una fe un poco más coherente nada más y este camino va a tener tres fases o tres pasos ¿no? que es a lo que le damos y a lo que queremos llegar ustedes van a disculpar los ruidos que tengan alrededor estoy en mi casa por todo a pesar de toda la producción que intenté hacer estoy en mi casa y bueno están los vecinos están no sé la familia los animalitos bueno entonces sepan comprender los sonidos especiales que puedan llegar a escuchar por ahí bueno entonces un cristiano coherente es aquella persona que experimenta de forma profunda a Dios a Jesús y que vive cada día inundado de esa presencia y esa presencia es su punto de referencia en todas las dimensiones de su vida o sea vive su vida todos los días y hace todo lo que hace basado en lo que ha experimentado de su encuentro con el Señor ¿sí? entonces esa es la punta de lanza es por ahí entonces donde queremos empezar a caminar y bueno este saber que que justamente este este camino de ser cristiano o de ser mejores cristianos tiene un proceso y yo creo que este proceso y ustedes me corregirán si estoy equivocado normalmente este proceso comienza por el encuentro ¿no? o sea tuvimos que habernos encontrado con Dios y entonces a partir de ese de ese encuentro eh tuvimos llamados a ser discípulos de él a seguirle a aprender de él luego él nos llamará a ir a anunciar a ser apóstoles ¿verdad? y por último lo más importante es que dentro de ese proceso nuestro anhelo más grande tiene que ser llegar a ser santos parece una exageración lo que estoy diciendo ¿no? pero pero esa es la verdad o sea ser cristiano tiene que ser un proceso de haberme encontrado con el Señor a partir de ese encuentro convertirme en su discípulo para aprender de él para escucharle para caminar con él luego de haberme nutrido de haberme llenado de su presencia eh bueno entonces comenzar a eh a ir a otros ¿no? a llevar el mensaje de Dios a otros ser su apóstol ¿no? y luego finalmente convertirme buscar la santidad ¿sí? o sea llegar al encuentro personal con Jesús en el cielo y vivir en santidad ¿verdad? no estás dispuesto no estás dispuesto a vivir en espíritu y en verdad entonces yo quiero invitarte hoy al iniciar a que mires un poco en qué parte de este proceso estás si ya ya pasaste por el encuentro si ya te convertiste en discípulo si hoy estás siendo un apóstol y si realmente también tienes el deseo de convertirte en en santo ¿verdad? vivir en santidad entonces esa esa es un poco la llamada la invitación en el día de hoy comenzar por ese camino y tratar de transitar juntos y bueno y para entender eso cómo llega cómo inicia ese proceso yo quiero leerles un poquitito en la Biblia si ustedes la tienen también pueden sacar un ratito en este momento a su Biblia y vamos a ir hasta el Evangelio de Juan un ratito hasta el en el capítulo 1 versículo 35 al 41 ¿tenes? bueno ok entonces vamos a mirar un poquito qué dice esto vamos a ver por acá achicamos esto ahí está bueno dice al día siguiente Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos está hablando de Juan el Bautista por si acaso Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos de pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo este es el Cordero de Dios los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían les preguntó ¿qué buscan? ellos contestaron maestro ¿dónde vives? él les respondió vengan y lo verán se fueron con él vieron donde vivía y pasaron aquel día con él eran como las cuatro de la tarde uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés el hermano de Simón Pedro Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías que quiere decir Cristo y lo llevó a Jesús Jesús mirándolo le dijo tú eres Simón hijo de Juan en adelante te llamarás Cefas es decir Pedro que quiere decir piedra palabra del Señor híjole no entonces el primer paso para este proceso de vivir en espíritu y en verdad es tener un encuentro con Jesús vivir una experiencia de encuentro con Jesús y yo me pregunto cómo habrá sido tu encuentro particular con el Señor no sé en algún retiro en algún concierto en alguna vigilia en alguna adoración pero vamos a centrarnos un poquito en lo que vimos en la palabra de Dios uno de los discípulos mencionados aquí es Andrés Andrés es el hermano de Simón de Pedro el otro no es nombrado aunque no hay duda de que era Juan el discípulo amado que es el autor del evangelio porque Juan nunca casi nunca se nombra a sí mismo excepto en el libro del apocalipsis entonces esta narración lleva todas las marcas de uno que estuvo ahí para quien cada detalle todavía estaba fresco en su memoria que era una forma muy peculiar de contar su testimonio de Juan entonces Jesús dice les dijo vengan y vean es importante saber que el cristianismo es una relación íntima con una persona con Jesucristo no es simplemente una religión que debemos estudiar o una filosofía que debemos ponderar no es lo que especulamos acerca de Cristo lo que es valioso sino que lo que experimentamos mientras lo seguimos o sea en primer lugar si yo quiero vivir en espíritu y en verdad necesito vivir un encuentro personal con Jesús no un encuentro con el Cristo histórico no un encuentro con el Cristo no sé de 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 Semana Santa el Cristo de las películas sino el Cristo vivo y resucitado que que está ahí presente siempre en medio de nosotros entonces con la persona de Cristo tengo que tener ese encuentro y al tener una relación con una persona cual como la relación natural que vos tenés con una persona conversas con él caminas con él a veces compartís cosas no sé con un almuerzo una merienda entonces esa es la manera en la que uno se va adentrando y conociendo más a una persona bueno de 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 estos discípulos de Jesús de entre estos discípulos de Jesús perdón de entre estos discípulos de Juan el Bautista Jesús escogió a sus primeros discípulos te lo repito de entre los discípulos de Juan el Bautista Jesús escogió a sus primeros discípulos y el propósito de la prédica de Juan el Bautista no era solo la de atraer gente a sí mismo sino de alentarla a seguir a Jesús sin duda ese necesita ser el propósito también de de nuestro servicio ¿no? alentar a otros a seguir a Jesús ¿cuántas veces queremos caer en la tentación de de ser exitoso de ser conocido de 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 llamar la atención y de de que seamos nosotros los protagonistas cuando quien realmente importa y a quien realmente la gente tiene que recordar y a quien realmente la gente tiene que seguir y amar es a Jesús si tu vida si lo que hoy estás haciendo te acerca a mucha gente y mucha gente se acerca a vos y es muy feliz contigo y te quiere y no brena vos solo el mejor vos solo la mejor no hay nadie como tú como dice la canción pero no se acercan a Cristo entonces hermano mío amiga mía estamos por el camino equivocado en fin durante generaciones la llegada del Mesías había sido ponderada y pronosticada por la nación de Israel tal vez sin ningún otro tema causaba ningún otro tema causaba mayor discusión entre los judíos que la naturaleza y la obra del Mesías verán Andrés había escuchado a Juan el Bautista y había escuchado que el Mesías estaba por venir y ahora de repente sin darse cuenta Andrés se encontraba cara a cara con aquel que él del que había anhelado tanto ver se encontraba cara a cara con el Mesías entonces seguro que tenía él un montón de preguntas un montón de cosas que hubiera querido decir y no una conversación no iba a ser suficiente había que caminar con Jesús seguro que cuando vos también pasaste de tu encuentro personal con el Señor había un montón de cosas que hubieras querido preguntarle al Señor que hubiera querido saber pero es imposible saberlo de buenas primeras en una pequeña conversación había que caminar transitar con él yo llevo casi 30 años caminando con Jesús y todavía tengo muchas preguntas sin responder seguro que vos también lo lindo de todo esto lo lindo de todo esto es que el cristianismo no es solamente un conjunto de enseñanzas para entender sino una persona a la que hay que seguir durante los tres años y medio que Andrés caminó con Jesús él pudo ver como Jesús curaba a los enfermos enseñaba la sabiduría de Dios demostraba el poder de Dios Andrés no solamente aprendió acerca de Dios él experimentó a Dios seguro que va a haber momentos en tu vida en que vas a estar en alguna encrucijada en alguna dificultad en que vas a decir Señor decime algo mostrame un camino mostrame un un sendero no sé dame una señal y la única respuesta que el Señor nos va a dar va a ser sígueme y así mientras vamos caminando diariamente con él él va a ir contestando nuestras preguntas y vamos a descubrir mucho más de lo que nos hubiera gustado preguntar yo te puedo decir que me hice muchas preguntas una de ellas era Señor será que a ti te gusta que yo cante que yo lleve la música porque yo tengo sueños Señor tengo ganas de cantarle al mundo y que el mundo conozca mis canciones y no sé cantar televisión viajar por el mundo cantando y qué sé yo eran preguntas que yo me hacía y el Señor me las respondió todas me dijo sí me gusta pero lo vas a hacer a mi tiempo y a mi manera y así fue entonces después de ese primer paso después de ese primer momento de encontrarse con Jesús uno pasa a convertirse en discípulo ser discípulos y ahí cuando pasamos del simple encuentro con el Señor a convertirnos en sus discípulos es cuando comenzamos a profundizar un poco más sobre él comenzamos a conocerle a conversar acuérdense de los dos discípulos que le siguieron a Jesús y que le dijo vengan y vean se fueron a su casa eran como hoy las cuatro de la tarde y habrán pasado horas y horas porque se quedaron mucho tiempo con él de que es lo que hablaron y la palabra no dice que hablaron de todo lo que es de todo el plan de Dios y todo lo que el Señor estaba planeando esa conversación habrá sido tan profunda que por eso Andrés y el otro discípulo salen abruptamente de allí con las ganas de ir a contarle a otros lo que había escuchado lo que habían visto y de que habían estado con Jesús imagínate a Andrés y a Juan corriendo yendo corriendo junto a sus amigos junto a sus hermanos para decirle hemos encontrado al Mesías hemos encontrado al Maestro hemos encontrado aquel que anunciaron que vendría a salvarnos acaso vos no sentiste lo mismo ese día que te encontraste con él en aquel retiro en aquella jornada en aquel en aquel concierto en aquella vigilia de adoración tu pecho tu corazón parecía salir por tu pecho y un fuego quemaba tu corazón y te tenías la gana de gritarle al mundo que habías conocido a Cristo bueno esa misma sensación tenía Andrés y sale corriendo y miren que lindo porque la palabra que acabamos de leer nos dice que la primera persona a quien buscó y encontró Andrés fue a su hermano Simón sí a Pedro y cuando lo encontró se lo llevó a Jesús sí sin duda la conversión de Pedro habrá sido algo muy notable con una gran fiesta en el cielo casi como la conversión de San Pablo no Pedro que se volvería famoso por sus prédicas por convertirse nada más y nada menos que la piedra sobre la cual la iglesia se fundamentaría iba a tener una gran influencia sobre los demás se iba a convertir en una persona tan importante cuánta gente que el Señor llamó fue destacada por el Señor Noé por ejemplo ¿se acuerdan? Noé el que hizo el arca fue conocido por ser un nombre justo ustedes leen la Biblia y van a encontrar Noé es un nombre justo en una época de mucha maldad David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de toda la macanada que se mandó David hoy es recordado en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios y Pedro San Pedro es conocido como el discípulo autosuficiente el que siempre está teniendo que dar su opinión Juan es conocido como el discípulo a quien Jesús amaba Judas es conocido como el traidor Pablo es conocido como el valiente proclamador del Evangelio y Andrés y Andrés es conocido por llevar a otros a Cristo la primera persona la cual Andrés llevó a Jesús fue a su propio hermano Pedro y tan pronto como Pedro se unió a los discípulos él se volvió el portavoz de los doce mientras que Andrés permaneció en segundo plano fue Pedro entonces quien llegó a la prominencia como parte del círculo íntimo de Jesús pero no leemos en ninguna parte que Andrés estuviera enojado por eso con Pedro al contrario él estaba muy satisfecho llevando a otros a Jesús y dejando los resultados en manos del Señor no es de sorprendernos que aquella vez que Jesús pidió para alimentar a cinco mil personas haya sido Andrés quien encontrara aquel joven aquel niño que tenía los panes y los peces y que haya sido Andrés que lo llevara a donde Jesús no hay ningún récord de Andrés predicando un sermón ni haciendo un milagro o escribiendo un libro de la escritura Andrés simplemente es recordado por los que llevó a Jesús así que al iniciar este camino que no termina hoy que este es el primer encuentro en donde nos invitamos a vivir como discípulos para después convertirnos en apóstoles y posteriormente buscar la santidad Andrés es un buen 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 ejemplo para nosotros porque nuestro trabajo no es transformar a las personas nuestro trabajo no es convencerlas ni hacerle arrepentir de su pecado tampoco es nuestra responsabilidad hacer que ellos hagan lo correcto nuestra tarea la misión que Dios nos regaló la misión que el Señor nos regala es acercar a otros a Jesús y Él va a hacer su obra divina en la vida de Dios por eso mi hermano mi hermana yo quiero invitarte en este día a que anheles ser como Andrés una persona que no quizás no tiene un alcance y un éxito y un no es conocido por todo el mundo pero sin embargo tiene una tarea sumamente valiosa e importante para el reino de Dios que es acercar a otros a Jesús si vos ya tuviste la experiencia y puedes decir hoy valió la pena esa experiencia de encontrarme con Jesús me cambió la vida yo hoy soy una persona diferente soy una persona feliz gracias a ese encuentro que tuve con el Señor pues entonces yo te animo a que quieras también invitar a otros a vivir esa experiencia este primer paso de ser discípulos es justamente irnos con Jesús a su casa conversar con Él conocer más sobre Él empaparnos y comenzar a acercar a otros a su presencia pidámosle al Señor en este día que verdaderamente vos y yo no tengamos reparo y no busquemos nunca ser los importantes ni los trascendentes sino ser como aquel burrito que cargaba a Jesús entrando a Jerusalén que las palmas los vítores las aleluyas y todo sea para el único que lo merece sea para quien verdaderamente tiene que ser que tu vida que tu canto que tu trabajo si tu trabajo que tu familia sea un un vehículo en el cual acerques a otros al Señor y cierro con una frase o un recuerdo muy lindo de que un día San Francisco decía San Francisco decía a sus discípulos vayan vayan y anuncien el evangelio a todos y si es necesario usen las palabras que tu vida sea un evangelio viviente que tu vida diaria en tu trabajo en tu familia con tus amigos en el mercado en la discoteca en la farra no importa sea un testimonio viviente de Cristo y que esa vida que llevas en espíritu y en verdad aliente a otros a acercarse también a Jesús que te vean los demás y digan como es posible que seas feliz así porque lo que gusta siempre sonriente porque acaso no tienes problemas acaso no tienes dificultades no te falta nada no lo tengo todo porque le tengo a Cristo y eso es lo único que vale y eso es lo único que importa vamos a ponernos en la presencia del Señor entonces para cerrar este momento con una oración quiero al final de la oración te pido que te quedes todavía un ratito porque quiero anunciarte como vamos a seguir si es que te gusta y si tienes ganas en próximos encuentros y quiero alentarte que para el siguiente encuentro que tengamos comienzas a ser como Andrés y te animen a acercar a otros a vivir esta experiencia que hoy estamos viviendo es gratuita acá no le cobramos nada a nadie no le pedimos nada a nadie es simplemente animar a otros a vivir y a experimentar este amor y esta misericordia tan grande que yo y estoy seguro que vos también has experimentado al encontrarte con el Señor vamos a ponernos entonces en su presencia nos ponemos Señor en tu presencia queremos darte gracias en este día por todo lo que nos das por permitirnos vivir más que nunca Señor en espíritu y en verdad te damos gracias por este tiempo que hemos vivido que resulta parece muy corto Señor pero sabemos que contigo el tiempo pasa volando pero vale la pena hoy queremos entregarte Señor toda nuestra vida todo lo que somos todo lo que tenemos todo lo que anhelamos te entregamos todos los ámbitos de nuestra vida Señor en primer lugar te entregamos nuestra familia papá mamá hermanos hermanas hijos hijas tíos tías abuelos abuelas toda nuestra familia Señor la ponemos hoy delante de ti en tu presencia para que tu Señor tomes el control de nuestra familia y derrames sobre ello tu gracia y tu bendición también Señor que te entregamos el ámbito de nuestro trabajo hoy que es tan difícil Señor conseguir un laburo te pedimos que bendigas el trabajo que tenemos y si alguien aquí de los que están participando de este encuentro Señor está sin trabajo yo te pido que le ayudes a alcanzar un trabajo que le dignifique su vida y le permita vivir según tu voluntad permítenos Señor que en nuestros trabajos en nuestras labores cotidianas te alabemos y te bendijamos también que demos testimonio de ti te entregamos el ámbito de la comunidad vecinos amigos donde queremos también Señor ser realmente testigos testimonios de ti queremos vivir en espíritu y en verdad delante de nuestros vecinos delante de nuestros amigos delante de la gente que nos rodea sin miedo Señor una vez más gracias y que este sea el primero de muchos encuentros que tengamos en tu presencia Señor prometo que apenas tenga tiempo y oportunidad me voy a acercar al sacramento de la confesión Señor para renovar mi compromiso de amor contigo y me voy a acercar Señor a la santa eucaristía para fortalecer no solo mi espíritu sino también mi cuerpo te pedimos Señor por el fin de la pandemia de las injusticias de todas las cosas que causan dolor a este mundo bendito sea Señor gracias por todo lo que nos das por todo lo que nos quitas y porque a pesar de todo siempre confías en nosotros te alabamos Señor y te bendecimos te adoramos Señor y te damos gracias bendito sea Señor aquí estoy Señor en tu presencia para entregarte todo lo que soy aquí estoy Señor en tu presencia reconociendo tu belleza y esplendor porque solo tú eres poderoso rey de gloria y majestad porque solo tú eres digno de alabanza vengo a darte gloria y honor vengo a adorarte oh mi Señor vengo a adorarte vengo a adorarte tú eres mi Dios vengo a entregarte el corazón y hacer tu voluntad vengo a adorarte vengo a adorarte Señor con mi vida con mis pensamientos con todo lo que soy gracias Señor permíteme vivir en espíritu y en verdad amén 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 gloria a Dios bueno gente muchas gracias gracias por este tiempo gracias por acompañarnos en este día queremos volver a hacer este encuentro para una segunda parte siguiendo con este esquema de formación el siguiente tema sería apóstoles ahora hablamos de discípulos y bueno entonces estén atentos para esa próxima ocasión que vamos a hacerlo dentro de un poquito e invitan a otra gente y hablen también escriban comenten en las redes voy a volver a subir esto en las redes entonces comenten allí para que la gente se anime también a vivir esta experiencia que no es para mí no es para mi gloria es para encontrarnos con el Señor de corazón le agradezco por este tiempo y pido al Señor que bendiga sus vidas y le dé todo aquello que anhela su corazón gracias gracias en serio de todo corazón que Dios nos bendiga y nos proteja en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas tardes bendecida jornada para todos Dios le bendice Dios le bendiga 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 Gracias.